Ya han pasado las navidades, pero hay que volver a la normalidad y aquí estoy con Kira, que tiene que venir al veterinario. Kira, tranquila, tiene que venir a revisión y tenemos que hablar un poquito de cómo tratar a los cachorros. Está claro que los Reyes Magos y Papá Noel seguramente han traído más de un cachorro a sus casas y por ello tenemos que hablar de ellos. Y sobre todo tenemos que hablar de cómo cuidarles, que ahora tenemos una vida más a nuestro cuidado. Dolores, muy buenas. Feliz año, que no nos veíamos desde el año pasado. ¿Cuánto tiempo? Ya ves, muchísimo. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, aquí estamos otro año más. ¿Cómo han ido las navidades? ¿Qué tal ha ido todo? Pues ha ido fenomenal, ha ido fenomenal. Seguro que muchas familias ha ido muy bien porque habrá habido el típico regalillo de la mascota, que espero que haya sido responsable, eso sí, ¿eh? Siempre, claro, antes de tener cualquier mascota a nuestro cuidado, hay que ser pues un poco responsable y ver si nos podemos encargar de él, porque tiene que comer, tiene que venir al veterinario, y son muchas cosillas los que tienen, los gastos y todo, hay que tener en cuenta todo. Claro, porque no solamente comprar el cachorro y que el día seis por la mañana los reyes magos habrán ido diciendo, va, menudo regalo le hemos hecho, el niño o la niña estarán muy contentos, pero claro, aquí y ahora ya supone que una vida hay que cuidarla y que hay que tratarla y que hay que responder a todas sus necesidades. Eso es, y luego, pues que si es un, por ejemplo, un cachorro para un niño, pues no regalarle un dogo alemán, o sea, el comprar una raza, si en este caso son perros, una raza adecuada al entorno que va a tener familiar. En este caso está Skira, que es un Shih Tzu, o perro tibetano, aquí donde la veis toda despeluchada, son perritos, pues muy, mira, no deja de morderme los dientes, que no veas tú con los dientecines que tiene, tiene tres meses, y me está dejando el dedo atornillado. Bueno, son perros, pues muy, pues ideales, la verdad es que ideales para una casita, son muy alegres, muy sociables, tienen un tamaño pequeño, generalmente oscilan en torno a los 5 kilos o así, con lo cual, pues es una raza de perro, un poco todoterreno para todo tipo de familia. Y en este caso, lo que os voy a decir, Skira, ahora mismo, tiene una infección respiratoria, tiene un poco de moquillo. Entonces, su dueña es primeriza, y claro, no sabe muy bien lo que es importante y lo que no, diferencian a lo mejor los problemas graves de los que no son graves. En este caso, Skira, que es una raza con el morrito pequeño, está un poco más predispuesta que las razas de morro largo a tener problemas respiratorios. Y bueno, pues tiene una infección respiratoria que estamos tratando, va mejorando, evolucionando, ya veis que está como una moto. O sea, esto es normal, ¿no? No es normal. O sea, cuando tenéis... Bueno, es frecuente, no es normal, pero es frecuente. Entonces, si tenéis un cachorro, por ejemplo, y le veis con un poco de moco que estornuda y tal, eso es motivo de consulta veterinario. En cambio, pues yo qué sé, si le veis que es un cachorro y el único problema que tiene es que no os come en el momento que vosotros queréis, pues a lo mejor es tener simplemente un poco de paciencia. Lo que quiero hablaros hoy, en estos minutos que tenemos, es diferenciar los problemas graves del cachorro de los que son, pues, simples conductas normales de un cachorro que a lo mejor en dueños primerizos, que no están acostumbrados, pues se asustan. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo las cosas que no son tan preocupantes y que por los cuales tampoco habría que darle mayor importancia. Mayor importancia. Por ejemplo, que no haga pis en su sitio el primer día. Eso es normal. A todos los cachorros les cuesta. Igual que a los niños, a algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos. Es como cuando empiezan a hacer pis fuera. Algunos lo cogen enseguida y enseguida empiezan a hacer pis fuera, en el jardín o en la calle. Y hay otros que les cuesta mucho aprender. Eso no es motivo de preocupación ni nada. ¿Qué es lo que quiero dejar aquí? No es que, bueno, es que está como una moto. Quiere jugar, quiere jugar. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, lo que os he dicho, que a lo mejor haya una toma de las tres comidas que damos al cachorro que no la coma. O sea, al cachorro le veis que está contento, que está activo. Que está cogiendo peso en las siguientes visitas. Esto es importante, ¿no? Que esté contento y que esté activo. Claro, sí. Que no coma una de las tres tomas diarias, pues no es importante. Pues a lo mejor, por lo que sea, no tiene hambre. O ha probado algo que le hemos dado fuera y está esperando a ver que le caiga otra vez eso tan rico que le hemos dado. O sea, que no coma una de las tomas no es importante. ¿Y qué es importante? Por ejemplo, empezar a apreciar en el pelaje. Vemos que Kira es un Shih Tzu que tiene el pelo largo y que tiene estos pelos así como despeluchados. ¿Qué sería importante? Pues que en el pelaje empezáramos a ver faltas de pelo. En la piel que empezáramos a ver unas rojeces, unas alopecias, granitos también, que se rasque demasiado. Eso sí que puede ser consulta del veterinario. Si vemos que lo que tiene el cachorro es simplemente un poquito de caspa, a veces simplemente con un champú antiseborrea se les pasa. Pero ante la duda también es mejor venir al veterinario. También es un motivo de consulta en perritos, así que en cachorrines, pues los vómitos y las diarreas. Son frecuentes, es un problema frecuente, pues porque bueno, todavía no tienen el intestino con las defensas totalmente formadas. Y a lo mejor cualquier cambio, cualquier estrés les puede provocar una diarrea, que puede ser que no tenga mayor importancia, pero hay infecciones víricas muy graves y que pueden ser muy peligrosas para los perros. Con lo cual, con los vómitos y con las diarreas, mejor en cachorritos así pequeños no dejarles margen, a ver si se mejora yo solo, traerlo enseguida al veterinario, mira, mira, esto está a morder, para que podamos actuar con más tiempo y que no... Muerde fuerte, ¿eh? Sí, sí, muerde fuerte y que no vaya más. Sí, entre todo el pelo, para ahí una boca. Hay unos dientecines ahí. Miren, 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 la boca está aquí, sí, sí, sí la tiene, ¿eh? Corroboro que tiene boca. Yo tenía mis dudas con todo el pelo ahí, pero a ver, ahí lo están viendo, ¿verdad? Otra cosa que nos tenemos que fijar, pues los ojitos, que no los cierren, que no tengan legañas ya de color feo, de color verde, eso puede ser síntomas de conjuntivitis que también a veces en cachorros, quizás por una falta de higiene, al no saber todavía manipularles o por el estrés del viaje, porque hay veces que el criador vive en Murcia y te lo traen, pues les crean unas conjuntivitis que hay que tener también cuidado de curarlas pronto. Estamos viendo, en algunos de los casos, si ustedes se identifican, tanto de un lado como de otro, tengan mucha atención y, bueno, seguro que según vaya evolucionando y hay que llevarlo a consulta, ¿cada cuánto tiempo es bueno que, aunque nuestra mascota esté bien, cada cuánto tiempo es recomendable hacer una visita al veterinario? Pues mira, en los cachorritos, yo lo que os digo es que en cuanto os llegue a casa, que le traigáis aquí. La primera revisión a los cachorros aquí en la clínica es gratuita, entonces os hacemos una revisión simplemente un poco general para ver, pues eso que os he dicho yo, pues el estado del piel, de los ojos, de las orejas, el peso, todo eso, para que quede registrado ya por nosotros, por un veterinario, y certificar, bueno, que el cachorro, pues que habéis adoptado, que habéis comprado, está en buenas condiciones. Y luego a partir de ahí establecemos un protocolo vacunal. Generalmente, pues cada dos, tres semanas vamos a estar viendo los cachorros hasta que cumplan cuatro meses. Entonces vamos a tener un trato muy cercano con el cliente estos primeros meses, con lo cual, aunque sean dueños primerizos, van a tener siempre oportunidad de consultarnos las cosas. Bueno, pues entonces, estupendo. Ya están viendo, aquí teníamos a Kira, que es una perrita maravillosa, y seguro que si os han regalado, pues algún cachorro, lo importante es que lo disfrutéis, porque es lo más bonito, de las cosas más bonitas, tener un animalito que te recibe en la puerta de casa según llegas, que puedes ir a jugar, que puedes llevar todo al parque, así que todo eso a disfrutarlo, pero también tiene su responsabilidad, y es lo más importante saber cuidar también de ellos, porque por algo tenéis una vida a vuestro cargo, no es así. Y no abandonarles, eso es importantísimo también. Eso es, siempre antes de adquirirlo, como os digo, hacer examen de conciencia, mirad que podéis haceros cargo de una mascota a todos los niveles, a nivel logístico, a nivel de dinero, a todos los niveles. Y bueno, pues una vez que hayáis decidido y habéis adquirido una mascota, seguro que os va a dar muchísimas alegrías y os va a acompañar durante muchísimos años. Eso es. Bueno, volvemos nosotros a Plató, pero ya saben ustedes, si tienen un cachorrito y demás y quieren que esté bien cuidado, se lo pueden traer aquí a la Plaza Santa Cruz, en el Arca de Noé, que Dolores Gilcarcedo seguro que la atenderá estupendamente. Bueno, hasta el próximo Arca de Noé. A lo grande o discreta, por primera o cuarta vez, multitudinaria o familiar, clásica o moderna, en invierno o en verano, porque es un día especial, porque tiene que salir todo perfecto, porque tú diseñas tu boda. No lo dudes, celebra tu boda en el Hotel Lasa Sport, carretera de ruedas 187, Valladolid. Estás viendo La 8. En Tesela Cerámicas nos hemos vuelto completamente locos. Locos, azulejos, grays, porcelánicos. Tenemos más de 10.000 metros cuadrados a 6,60. Sí, a 6,60 euros el metro cuadrado hasta agotar existencias. Estamos en Avenida Salamanca, Frencia y Percon. Tesela Cerámicas. Bienvenidos a Dajolud. Ya están aquí las rebajas. Y las rebajas de Dajolud funcionan a tope, a tope. Recuerde que lo nuestro son rebajas, rebajas y rebajas. Y no son dos. Lámparas Dajolud. Abrimos sábados tarde. Estamos en calle Cantera 46 y calle Zeide 14, en el Pinar de Jalón, entrando por gasolinera.